¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, ya estamos nuevamente en el top 3 de los goles de la semana, esta semana lo quise hacer de puro FIFA 16 Ya que me mandaron como clips para el FIFA 16, así que pues vamos a darle En el puesto número 3 tenemos a Hobbit The Prater, sí, otra vez tiene que salir Hobbit The Prater Con el Chelsea, gran equipo, gran jugada, pero vean esto, la intenta desde lejos Dice Tarstegen, salgo mal, vamos a darse la fábrica y así lo convierte así ¡Vamos! Y bueno, en el puesto número 2 de esta semana tenemos a Bigman777, no es cierto, Bigman997 Y pues él simplemente manda un centro y qué gol hace con esta chica ¿Qué? ¿Otra vez Bigman? ¿Doble aparición? ¡Claro que sí! FIFA 16, vamos a darle en el puesto número 1 Y Dios mío, qué golazo hace con Neymar Gran semana de FIFA 16, así que bueno, si tú quieres participar en esta semana O en la próxima o en la antepróxima, te pediría que por favor no borres tus clips Porque hay muchos que me están mandando links, pero está privatizado el video o ya lo borraron Así que te pido de la manera más atenta que no los borres, yo lo estaré checando y para que aparezcas en próximas semanas Así que sí, ¿cómo funciona esto? Tú me pones tu link aquí abajo con tu mejor gol, en dado caso que tengas capturadora De lo contrario, si tienes un Xbox One, súbelo a Upload y yo lo estaré checando Mándame un mensaje a mi Gamertag que está en la descripción y obviamente aparecerá en la pantalla Así que bueno, espero que les haya gustado Like for this, que quieran ser yo, soy Luis Carlos, de aquí te mando un saludo Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!